Siendo el papirruqui opcional, papá de los helados opción D, rey opción C o alma de la fiesta opción D. Lúscase ahí pues, se van a hacer cuenta que tiene la guitarra ahí. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el alma de la fiesta. Ya decide. Pero sigo siendo el rey. Pero sigo siendo el papirruqui, pero sigo siendo el papá de los helados, pero sigo siendo el rey, pero sigo siendo el alma de la fiesta. Me voy a ir. Te quedan dos comodines. Sí, quedan dos comodines, pero concha, ya no he llegado ni a las cinco. Sí, yo me voy a ir por la A, definitivamente. El papirruqui. Sí, A. Esa es la que le gusta. Opción. Sí que es difícil, ¿no? Bastante difícil. Acuérdate que te quedan dos comodines. Concha, le quedó dolor. Qué dolor, qué dolor gastarlo ahorita. Pero bueno, sí. Voy a gastar el de 50 y 50. 50 y 50, es preferible. Sí, es preferible. Juan, si tienes duda. La canción dice, no tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el papirruqui, el papá de los helados, el rey o el alma de la fiesta. ¿El papá de los helados o el rey, señor? Por la B. ¿Opción? Opción B, el papá de los helados. El papá de los helados. ¿Seguro, Juan? ¿Respuesta definitiva? Concha, le está difícil, señor Eladio. Pero tienes otro comodín que te queda. Sí, pero los comodines... La B, el papá de los helados, sí. ¿Papá de los helados? Sí. ¿Respuesta definitiva, Juan? Sí, definitiva. ¿Sin arrepentimiento? Sí, arrepentimiento. ¿Opción? B, el papá de los helados. B, el papá de los helados, respuesta definitiva de Juan Vivas. Juan, ¿a usted no le gustan las rancheras? Tú que tocas guitarra. Nada, yo no sé nada de esa música. ¿Qué comprarme los discos de rancheras? Yo creo. Le va a tomar una serenata ranchera, Juan. Ay, Dios mío. Vamos a poner la audiencia, ¿por qué no cantamos la canción? Vamos a cantarlo. Vamos a cantarlo. ¡Gracias!